¡Arriba, arriba! ¡Eso, se ha roto la novia! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso, la novia, muy bien! ¡Ahora queremos ver cómo nace el novio! ¡Me levanten ahora el novio, lo que lo vean! ¡Eso! ¡Vale, viene el novio! ¡Echale, échale, échale! ¡Eso, la que sea, la que sea! ¡Eso! ¡Hasta 3, 93! ¡Eso, la que todos los he tocado! ¡Eso! ¡Eso, la que sea! ¡Vamos, la que sea! ¡Eso, la que sea! ¡Vaya está bailando! ¡Vaya está bailando! ¡Vaya está bailando! Los Calibanos de América Los Calibanos de las Chivas Rayadas